No hay tanto tiempo, Biddy. La ventana del lanzamiento es estrecha. Donde esté escondido, tiempo para recuperarlo. ¿Y cuándo acabe? Nos encargaremos de él. Quiero ese informe de progresos mañana por la mañana. Tengo mucho trabajo que hacer. Así que haga lo que quiera el resto de la noche. Creo que hay un problema con el Animus. No, funciona bien. Estoy segura de que me eyectó cuando... Será mejor que te calles. ¿Me vas a contar de una vez qué está pasando? Tenemos que detenerles, Desmond. Cuando accedan a tu último recuerdo, tan solo acaban de empezar. Quieren cambiarlo todo. Nuestro modo de vivir, de pensar, de ser. Ya has oído la charla de Biddy sobre lo que está mal en el mundo y cómo necesitamos orden y disciplina. Así que nos lo van a dar. Si le debemos nuestra orden. ¿Cómo? El tesoro de Biddy. Ellos creen. ¿Steelman? Sí. Cargue el archivo de memoria de Desmond en la base de datos. Bien. ¿Entonces me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí. Bueno, parece que está en Masyaf. No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo. ¿Por qué no envían a su gente para cogerlo? No pueden. No es tan simple. El artefacto de Masyaf lo tenían, pero se destruyó en el accidente. ¿Entonces qué esperan que yo, que mi antepasado les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás. ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond. No tienes ni idea. ¿Algún problema, señorita Stilman? No, no. Por aquí todo está Denver. Entonces, ¿dónde están los archivos? Debo trasladar estos archivos antes de que sospeche. Hablaremos luego. Espera, ¿qué significa todo está Denver? Significa que ya va a Denver. ¿Por qué Denver? Es una naturaleza del aeropuerto internacional de Denver. Y sus instalaciones son Caracas. Allí ocurrió la gente. ¿No estás cansada? Ahora no puedo hablar. No puedo hablar. Estamos perdiendo el tiempo, Miles. Sí, sí, ya voy. Ya casi hemos terminado. ¿Y después qué? Ya lo verá. A lo mejor le dejan mirar cuando empiece. No es tan terrible como cree. Mire, sé que no van a permitir que me vaya. Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho. No soy ningún estúpido, Miles. Creo que ya ha descubierto bastantes cosas. No sé de qué demonios me habla. Claro que no. Está bien, déjeme que le haga otra pregunta. ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimos parecen incorrectas, falsas, como si la historia, no sé, no cuadrara. ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta. ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado. Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos. Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana. Cualquier cosa. Antes se creía que el mundo era plano. Hay gente que aún lo cree. Sí, y publican libros sobre eso. O diciendo que el hombre no llegó a la luna. Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días. Y es un bestseller. ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye, ni todo lo que lee. ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad... Y todo está permitido. Sí, exacto. En parte es lo que hace a Larimus tan espectacular. Es imposible una falsa interpretación. Nada es imposible. Touché, señor Miles. Ahora que le he respondido, ¿podemos empezar? No. ¿Dónde está ella? ¿Ha olvidado cómo funciona el Animus? Seleccione una memoria del menú que tiene frente a usted.